Nehemias capítulo 1 Y me dijeron Y guardan tus mandamientos Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos Para oír la oración de tu siervo Que hago ahora delante de ti Día y noche por los hijos de Israel Tus siervos Y confieso los pecados de los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Si, yo y la casa de mi padre hemos pecado En extremo Nos hemos corrompido ante ti Y nos hemos guardado los mandamientos Ni los estatutos Ni los decretos que mandaste a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra Que mandaste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecáis Yo dispersaré entre los pueblos Pero si os volvéis a mi Y guardáis mis mandamientos Y los ponéis por obra Aunque vuestros desterrados estén En el extremo de los cielos Y allí los recogeré Y los traeré al lugar que escogí Para hacer habitar allí mi nombre Ellos Pues Son tus siervos Y tu pueblo Los cuales redimiste Con tu gran poder Y con tu mano poderosa Te ruego Oh Señor Que esté ahora atento Tu oído A la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Que se deleitan En reverenciar tu nombre Y haz prosperar a tu siervo Y dale gracia Delante de aquel hombre Porque yo Era copero del rey Capítulo 2 Atarjerges Envía a Neemías A Jerusalén Zambalad Y otros Se oponen a que Neemías Reconstruya los muros Y las puertas de Jerusalén Y sucedió Que en el mes de Nizán En el año 20 De rey Atarjerges Estando ya El vino Delante de él Tomé el vino Y lo serví al rey Y como yo no había estado Antes triste en su presencia Me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo Esto no sino Quebranto de corazón Entonces temí En gran manera Y dije al rey ¡Viva el rey Para siempre! ¿Cómo no ha de estar triste Mi rostro Cuando la ciudad Casa de los sepulcros De mis padres Está desolada Y sus puertas Consumidas por el fuego? Y me dijo el rey ¡Qué cosas peides! Entonces oré Al Dios de los cielos Y dije al rey Si le place al rey Y si tu siervo Ha hallado gracia Delante de ti Envíame a Judá A la ciudad De los sepulcros De mis padres Y la reivindicaré Entonces El rey me dijo Y la reina Estaba sentada Junto a él ¿Hasta cuándo Durará tu viaje Y cuándo volverás? Y le agradó Al rey enviarme Y yo le señalé Un plazo Además le dije al rey Si al rey Si al rey le place Que me den cartas Y el rey Y el rey Había enviado conmigo Capitanes del ejército Y gente de a caballo Y cuando lo oyeron Zambalán El oronita Y Tobías El ciervo Amonita Les disgustó En extremo Que viniese alguno Para procurar El bien De los hijos De Israel Llegué pues A Jerusalén Y estuve allí Tres días Y me levanté De noche Yo y unos pocos Hombres conmigo Y no dije a hombre Alguno Lo que mi Dios Había puesto en mi corazón Que hiciese en Jerusalén No había ningún animal Conmigo Excepto el animal En que cabalgaba Y salí de noche Por la puerta del valle Hacia la fuente del dragón Y a la puerta del muladar Y observé los muros De Jerusalén Que estaban derribados Y sus puertas Que habían sido Consumidas por el fuego Pasé luego A la puerta de la fuente Y al estanque del rey Pero no había lugar Por donde pasase La cabalgadura En que iba Y subí de noche Por el torrente Y observé el muro Y di la vuelta Y entré por la puerta Del valle Y así regresé Y no sabía Los oficiales A donde yo había ido Ni que había hecho Pues hasta entonces No lo había dicho A los judíos Ni a los sacerdotes Ni a los nobles Ni a los oficiales Ni a los demás Que hacían la obra Entonces les dije Vosotros veis La aflicción Que en que estamos Que Jerusalén Está desolada Y sus puertas Consumidas por el fuego Venid Y redifiquemos El muro de Jerusalén Y no seamos Más un oprobio Entonces Les dije Como la mano De mi dios Había sido Bondadosa conmigo Y asimismo Las palabras Que el rey Me había dicho Y dijeron Levantémonos Y edifiquemos Así esforzaron Sus manos Para bien Pero cuando lo oyeron Zambalá Leoronita Y Tobías El siervo Amonita Y Gesén El árabe Se burlaron De nosotros Y nos despreciaron Diciendo ¿Qué es eso Que estás haciendo Vosotros? ¿Os reveláis Contar rey? Y le respondí Y le dije El Dios de los cielos Él nos prosperará Y nosotros Sus siervos Nos levantaremos Y edificaremos Pero vosotros No tenéis partes Ni derecho Ni memoria En Jerusalén Capítulo 3 Se dan los nombres Y las asignaciones De aquellos Que reconstruyeron Los muros Y las puertas De Jerusalén Y se levantó El sumo sacerdote Elisabit Con sus hermanos Los sacerdotes Y edificaron La puerta De las ovejas Ellos consagraron Y colocaron Sus puertas Hasta la torre De Jamea La consagraron Hasta la torre De Jananel Y a su lado Edificaron Los hombres De Jericó Y a su lado Edificó Sacuri Hijo de Inri Y los hijos De Sena Edificaron La puerta Del pescado Ellos pusieron Las vigas Y colocaron Sus puertas Con sus cerraduras Y sus cerrojos Y al lado De ellos Restauró Merebot Hijo de Urias Hijo de Kos Y al lado De ellos Restauró Mesulán Hijo de Berequías Hijo de Mesesabel Y al lado De ellos Restauró Sadot Hijo de Vana Y al lado De ellos Restauraron Los tecoitas Pero su notable No ayudaron En la obra De su señor Y la puerta Vieja Restauraron Hijo de Pasiad Y Mesulán Hijo de Besodías Ellos pusieron Las vigas Y colocaron Sus puertas Con sus cerraduras Y sus cerrojos Y al lado De ellos Restauró Melatías El Gabaonita Y Hadón El Meronotonita Hombre de Gabaón Y de Mispa Que estaban bajo El dominio Del gobernador Del autorado Del río Y al lado De ellos Restauró Uciel Hijo de Janaíad De los Ofrebes Al lado De él Restauró También Hananías Hijo de Un perfumista Así Dejaron Reparada Jerusalén Hasta el muro Ancho Y al lado De ellos Restauró También Refahías Hijo de Ur Gobernador De la mitad Del distrito De Jerusalén Asimismo Restauró Al lado De ellos Y frente A su casa Hedahías Hijo De Jarumad Y al lado De él Restauró Jatús Hijo De Hazanías Malquías Hijo De Jarín Y Hasud Hijo De Pajam Moad Restauraron Otro Tramo Y la torre De los Hornos Y al lado De ellos Restauró Salún Hijo De Jalojés Gobernador De la mitad Del distrito De Jerusalén Él Con sus Hijas La puerta Del valle La restauró Janún Con los Habitantes De Sanoa Ellos La redificaron Y colocaron Sus puertas Con sus Cerraduras Y sus Cerrojos Y mil Codos Del muro Hasta la puerta Del muladar Y redificó La puerta Del muladar Malquías Hijo De Recad Gobernador De la provincia De Alberjar Querel Él La redificó Y colocó Sus puertas Sus cerraduras Y sus Cerrojos Y Salún Hijo De Coljose Gobernador De la región De Mispa Restauró La puerta De la fuente Él La redificó Y la Techó Y colocó Sus puertas Sus cerraduras Y sus Cerrojos Y también El muro Del estanque De Siloé Hacia el huerto De Rey Hasta los escalones Que descienden De la ciudad De David Después De él Restauró Nehemias Hijo De Asbur Gobernador De la mitad De la región De Besur Hasta delante De los sepulcros De David Y hasta el estanque Cavado Y hasta la casa De los valientes Tras él Restauraron Los levitas Rejún Hijo De Bani Y al lado De él Restauró Jasabías Gobernador De la mitad De la región De Keila Por su región Después de él Restauraron Sus hermanos Babahí Hijo De Hanadad Gobernador De la mitad De la región De Keila Y al lado De él Restauró Eser Hijo De Jesuá Gobernador De Mispa Otro tramo Frente a la subida De la armería De la esquina Después de él Barut Hijo De Sabahí Restauró Con todo fervor Otro tramo Desde la esquina Hasta la puerta De la casa Del sumo sacerdote Eliasid Tras él Restauró Meremod Hijo de Urias Hijo de Cos Otro tramo Desde la entrada De la casa De Eliasid Hasta el extremo De la casa De Eliasid Y después de él Restauraron Los sacerdotes Los hombres De la llanura Después de ellos Restauraron Benjamín Y Jasú Frente a su casa Y después de esto Restauró A Sarías Hijo de Maasías Hijo de Ananías Cerca de su casa Después de él Restauró Minui Hijo de Genadad Otro tramo Desde la casa De Asarías Hasta el ángulo Y hasta la esquina Esta Aaaahuis